Hola chicos, bienvenidos al rincón del denunciante. Hasta mis gafas de Marilyn me desaparecieron y no tengo tanta salud como antes. Y se quería denunciar que no sea la gente desesada ni lobotomizada por drogas de horas, ni lobotomizada quirúrgicamente, sino que tenga toda su cabeza, como me encuentro yo ahora mismo un poco despejada, aunque no sana, que me metí en cama, que estaba muy cansada y no me dejaba descansar. Y tuve 50 bloqueos cardíacos y me obligaron a hacer este vídeo. Y ese, por favor, tiene que comprender que el descanso de la gente se ha ganado y que estoy muy cansada de que voy mayor y que necesito descansar, ya que ayer no dormí toda la noche y dormí de 9 a 4, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Entonces, si intento descansar y tuve 40 bloqueos y agradecer a Dios nuestro Señor, que por favor no afaste el mal, que por favor que no le rezo tanto, porque quiero que el Padre Nuestro, la Ave María, la Salve y la Gloriana, y el Señor mío Jesucristo y el querido tengan un significado para mí de importancia para mí en momentos de peligro, en momentos de peligro, peligro, en momentos de peligro, que parece ser que alguien no quiere ver mañana a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana y creo que es muy egoísta que se me ha dado esas cosas. Y es que hemos querido decir que doy las mis gafas de Medellín, que las perdí, que siento que he sido tan brusca esta mañana, pero el rincón de tenucente es así muy agresivo y tengo mi prótesis entera, me dijeron que era Pedro, que quería que borrara todo lo de Javier Bardem y Pedro López Cruz y ya se ha borrado. Y ya no sé qué más iba a comentar, pero eran drogas de lobotomización de horas y debieron mirar por mí, que no me encuentro despejada de cabeza y muy cansada físicamente. Y nada más que querían que hiciese alguien el historioboard de Antonio Banderas y quería ver todas las películas de Antonio Banderas y los premios de Antonio Banderas y que hicieron una pequeña crítica de Antonio Banderas y no lo sé, me lo pidieron, yo lo intentaré hacer mañana, que me encuentro realmente cansada. Y fue lo que me pasó, yo estuve rezando media hora y tuve unos 50 bloqueos, estas historias cardíacas, o sea que aquí hay un rincón de denunciante, que dije pum pum quien sí que quiere y me dijeron que me vendría un chipito y en realidad hace la cabeza, o sea que me desespero realmente y me quieren poner las experiencias, la vida, la cultura, los dibujos que veo, los libros que he leído de cuentos infantiles, los libros de adultos, las películas de adultos y toda la vida y todo lo que sumerge una persona en su vida de otra persona y no de mí, o sea hacer de mí una persona que no soy yo, esa es la principal denuncia. Me quieren poner a una persona y se les paga a esa persona de dinero para que me sople y no quiero ser soplada por nadie, sino ser yo misma con mi historia y mis experiencias, ya que dicen que hago gente de 20 años en Alcorcon, con 40, con mi subjetividad en mi YouTube. De Alcorcon me dijeron que significa que no tienen experiencias, pero sí teoría, mucha teoría. Y encendí la vela de amor fraterno y así iba un poco cascada y tengo que comprar otra mañana, pero voy a comprar un pijama de los chinos, que me metí en cama vestida y no sé si es por eso y tengo un pantalón de deportes y una sudadera y no tengo salud para hablar mejor ni para sujetar la cámara mejor, o sea, estoy muy cansada, pero eso me metí en cama tan pronto y ahora me obligan a hacer este vídeo y a subir este vídeo, además tengo miedo de subir tantos vídeos y que se me tome por el pito del sereno. Que se me tome por el pito del sereno por tantos vídeos y no sé qué quiero decir con eso, que se me tome por el pito del sereno, pero yo he aprendido así, solo me va a ser por el pito del sereno para hacer tantos vídeos, que cómo voy a hacer tres vídeos o cuatro vídeos diarios, que no es posible. que ese amigo al que tuve que rezar y volver a ser amigo, dice que quiere que no sea todo por mi coser y cantar, sino con mi sangre, sudor y lágrimas y dolores, que tenía hasta ahora, haga todo, y que me esfuerce y que me levante y que tome coca o farinha, como esa persona que hablaba por encima mío. y no estoy dispuesta y estoy cansada y me he hecho en cama, a pesar de la norma a las cuatro, me metí en cama a las doce, son ocho horas, no son dieciséis, pero me voy a meter en cama y tengo que subir este vídeo y estoy una incomprendida y una perdedora. Soy una perdedora, perdí, lo di todo por gente y perdí gente y por dinero y el sucio dinero que voy a gastar mañana en un pijama que para mí resuelve mucho y no me gusta pagar la china, que parece que no agradece el dinero ni la importancia, sino que la ayuda de dejarme el pijamito a mí y ayudar a la gente a dejarme el pijamito a mí parece que lo pone mejor que el dinero, igual que a mí, con lo cual le doy mucho las gracias que voy a comprar un pijamito a ver a Niago y que en los chinos sí que el sucio dinero sirve para comprarlo y el sucio dinero, un sucio dinero que es consagrado por mi trabajo, o sea, hice las tareas de hoy domésticas y voy a tener que terminar de fregar los platos de la cena que los voy a dejar para mañana y estoy haciendo un esfuerzo importante y nada más y no me quiero dejar la piel en el canal y si está sana y bien y disculpe estas palabras, pero no sé si me llama Sánchez o el Congreso de los Diputados o Rajoy o Aznar pero me he obligado a hacer este vídeo, o sea, que por favor no deses en gente ni chape en gente, ni pongan cuchillos a gente, gracias ni chapas a gente, gracias En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, amén por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos lloranos Señor Dios nuestro Amén, 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 así sea